Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Mirá, estoy en cuarentena, qué sé yo. Estaba pensando qué puedo hacer y bueno, nada, una manualidad. ¿Vos qué estás haciendo en tu casa? ¿Cómo le estás pasando con tu pareja? ¿Bien? Con los chicos, todo ahí en la casa. Es lindo, ¿no? Está bueno porque une más la familia esto. Está re bueno. Bueno, compartí este video. Y si te gustan mis videos, suscríbete y te llevan gratis. Te llevan, no te llegan. ¿Sabés qué vamos? Vi videos y cosas, pero con un bidón. No, de verdad. Sabés que no edito. El día que edite, me hago cura. Y te digo más. Si llega a pasar esta cuarentena, este coronavirus, me haría cura. Parezco el del noticiero, ¿viste? ¡Mirá, vamos a empezar! ¿Está la música? ¿Está la música? ¿Qué yo me voy contigo? ¡La de la cortina! Se me corta la inspiración porque estoy hablando. Mirá lo que vamos a hacer. ¿Dónde está? Con un bidón de estos. Vamos a hacer, parezco el Data Track. ¿Viste esos programas que con un rollo de papel higiénico hacía un cohete? Una vez con el rollo de papel higiénico, quise hacer un cohete, parecía un chorizo. Mirá, se me ocurrió porque miré. Yo mirá, mirá. Y toda la dilución. Con este bidón que tiene más o menos 6 litros. ¿Viste? Mirá. Primero le vamos a sacar la etiqueta, mirá. Tiramos la etiqueta. Me hago lo de los programas. ¿Viste que la tienen que hacer en cada cosa? No, no, pero yo también. Escuchame. Y ahora vamos a... No, en serio te hablo. ¿Para qué? No tires estos bidones. Deben ser 7 litros. Mirá. Mirá que me descalzo. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A ver, mirá. Sí. Le vamos a agujerir acá, mirá. Lo más atrás posible, mirá. Mirá. ¿Está viendo? Día 11 de... Y voy a salir con esto a la calle. No hice ninguno el primero, ¿eh? Vi el bidón ahí. Mirá. Bueno, esto... Esto lo podés guardar para una planta. Le hacés el agujerito. Mirá, lo inventé recién. Mirá que para la ensalada. Che. Mirá que bueno que está para poner las galletitas. ¡Parece utilísimo! Mirá. Mirá. ¿Y ahora ves que le hice el cozo al agujero? Nunca hice esto, te juro por Dios. Ahora le vamos a hacer... Mirá, ¿lo ves? Mirá lo que le corté. Poquitos, mirá. Esto guardalo, no lo tires. Yo te voy a ahorrar, te voy a ahorrar. Ahora le vamos a hacer derechito. Mirá. Un tajo. ¡Me gusta ese tajo! Mirá. Esperá que no quiero hacer río. No quiero pasar vergüenza. Pará. Hasta ahí. Bueno, ya corté. Me gusta, me gusta, me gusta. Mirá. Todo esto, mirá. Porque hay que cuidarse con esto del coronavirus. Mirá que hay tantos hoteles. Vinieron al lado de mi casa, están los del hotel. La puta que lo paga. Los del hotel. Vinieron de Brasil. Mirá, mirá el video. Mirá. Mirá que te muestro. Le quiero mandar un cariño a YouTube, a mis suscriptores. Y a los que no son suscriptores también. Mirá cómo quedó. Esto lo puedo hacer para un embudo. No sé, te lo pone en la cabeza. Tenete. Mirá, te voy guiando. Mirá. Tac, tac. Mirá. Y ahora. Mirá. Esto, mirá cómo te quedó. Mirá. Mirá, qué bueno. Soy un genio. Y esto le cortás acá. Para que no te... Te queda como... Ay, estoy emocionado. Mirá. Está re bueno. Che, tengo... Los voy a empezar a donar estas cosas. Voy a hacer esto. Porque respirá, respirá por todos lados. Mirá. Che, está mojado. Mirá que voy a buscar algo. Ah, con mi remera. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Le sacamos el agua. Yo soy así, viste. Mirá. Tiene... Pará, a ver. Che, se ve bien esto. Mirá. ¿Cómo lo ves? Y te digo una cosa. No te entra ni por los ojos, ni por la boca. Cari... Estás recubierto. Las cosas que hago. Bueno. Aquí, mirá. La subís ahí. Llega. Mirá. Está re bueno. Te enseñé. Mirá. Le sacás la de arriba. Le sacás la de abajo, mi amor. Le hacés un tajito. Y te lo ponés. Mirá. No le hagas... Y el que te estornuda. Podés ir en el colectivo así, en el subte. Sí. Tratá de no viajar. ¿Vos qué vas manejando? Mirá. Se ve bárbaro. Limpialo bien. Bueno, chicos. Les dejo este tutorial. Espero... Mirá. Esto sí. Salgo así a la calle a comprar, ¿eh? ¿Cómo me quedo? Che, está re bueno. Nadie te puede salpicar. Mirá. Bueno, espero que les haya gustado. Y si te querés entretener. Y te gustó el video. Y te sirvió de utilidad. Te lo digo, la verdad, ¿eh? De verdad, verdadera. Pone al marce. Chau. Si te gustó, suscríbete. Y si no te gustó, también. ¡Es re bueno!